Así la veo... ¡Otro día voy! ¡Dale! Bueno, dale, dale Así la veo a mi sobrina un rato ¿Por qué borraste el video? Porque sí, sos malo Dale, bailá, bailá como si estuviera lloviendo, dale Dale, bailá como si estuviera lloviendo No, basta, no quiero, no quiero, no quiero Bueno, mandale saludos a todos Te saco una foto, vení